Música 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 más rápido señores, más rápido si, mueva 8 series de 5 8 veces 5 apriete el abdomen, 4 de 8 apriete el abdomen, apriete el abdomen 1 2 apriete el abdomen 3 4 4 5 5 5 6 6 8 8 8 9 9 10 10 11 11 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 22 23 24 24 21 22 22 22 23 24 24 25 25 Es una institución muy seria que se ha quedado cerca, es un proyecto que sí o sí quiere Primera División, entonces, como te digo, tenemos el mismo sueño, yo también quiero regresar a Primera División y bueno, creo que, como te digo, pensamos lo mismo Juárez y yo, entonces hay que estar comprometido al 100% para lograr eso que queremos ambos. Luis, ¿y qué le aportarás al equipo? Pues bueno, vengo a aportar mi 100%, mi día a día, creo que me ha tocado vivirlo y ya me tocó un ascenso, creo que el día a día es el que marca la diferencia, el trabajar diario al 100%, creo que eso marca la diferencia en un ascenso que, como te digo, es lo que esperamos y bueno, espero aportar al máximo mi día a día y estar ahí a lo que se me requiera. ¿Cuál es tu situación contractual? ¿Vienes a préstamo por un año o cuál es tu? La verdad, desconozco un poquito, creo que sí, como te digo, de repente nosotros nos, ahora sí que nos avisa, ¿no? Preséntate allá y bueno, me presento acá con toda la edición y nada más faltan algunos detalles de ver eso, creo que vengo prestado un año, pero no, no, no sé exactamente bien cómo vengo. ¿Ya conocías a algunos jugadores del plan? Sí, ya algunos, ya los conocía, digo, de rivales y a alguno que otro de compañero y bueno, ahí de a poco acoplándome a este gran grupo que, que luego, te digo, me recibieron muy bien. ¿Rivales en la Copa, no? En aquella bronca, ¿no? Sí, sí, digo, pues cosas de fútbol quedan ahí, este, de repente uno sale del partido y hasta, digo, algunos son compañeros, te digo, y son unas cosas que dan risa, ¿no? Como todo, pues es fútbol, uno se calienta de vez en cuando, pero queda ahí nada más y, digo, dentro, fuera somos compañeros de profesión y bueno, como te digo, todos buscamos lo mismo, ¿no? Oye, pasado en el draft y con el armado de los distintos equipos, ¿cómo ves a Juárez como para competir, por ejemplo, como con San Luis, con Correcaminos, etcétera? Bien, bien, la verdad que, bueno, como te digo, trae una base muy interesante, tanto así que el torneo pasado se llegó a la final del torneo, se estuvo cerca, se ha quedado cerca ahí algunas ocasiones y te digo, creo que la gente que nos toca venir, nos toca venir a sumar a un proyecto que está cerca, ¿no? Y como te digo, esta plaza se merece primera una visión sí o sí, entonces hay que luchar por ello.